Y ahí el huracán Dorian sigue su paso por el Caribe con vientos de hasta 75 millas por hora. Anthony Belchi desde San Juan, Puerto Rico, nos informa. San Juan de Puerto Rico se ha convertido en una ciudad fantasma. Las tiendas están cerradas y prácticamente no hay gente por las calles. En este momento no estoy preparado. Y yo vivo en un sitio aquí donde tengo que cerrar puertas y ese tipo de cosas, pero no creo que vaya a pasar nada. Por eso los que aún no están preparados se apresuran en comprar los productos de primera necesidad para pasar por lo menos 72 horas. Y el tiempo se agota. La tormenta Dorian está a punto de pasar por Puerto Rico con vientos de más de 60 millas por hora. Y que el huracán puede tomar un curso y una potencia a última hora. Estado de emergencia y los pocos comercios abiertos cerrarán sus puertas antes. Pues vamos a trabajar desde 8 y media a 12, horario regular, ambas tiendas y nada, trayendo mercancía para la gente que necesite su utilidad ahora a último momento. Más vale estar bien prevenido. Aquí lo saben muy bien. Y es que el recuerdo del huracán María en 2017 aún está muy vigente entre los residentes de la isla. Pues después de dos años que pasamos María, pues azotó bastante fuerte. Así que pues nada, pues la gente sabe que cualquier cosa puede pasar y pues hay que prepararse. Dorian ya se ha convertido en un potente huracán de categoría 1 con vientos de más de 60 millas por hora. Está previsto que en las próximas 2-3 horas empiece a entrar por el sureste de la isla. Pero lo peor podría estar por llegar porque el Centro Nacional de Huracanes ha informado que Dorian se podría convertir en un huracán de categoría 3 en los próximos días si llega a las costas de Florida. Desde San Juan, Puerto Rico, Anthony Belchi, Noticiero Estrella TV.